Ten piedad de mí, Melanie habla sobre su agresión. Melanie, de 20 años, fue brutalmente agredida por su novio Cristian N., después de una fiesta de Halloween en Tamaulipas. En entrevista con Paola Rojas, relató cómo sobrevivió a cirugías reconstructivas y cómo nunca imaginó que la violencia llegaría a ese nivel. Aunque está bajo protección, no ha recibido novedades sobre la captura de Cristian, quien sigue prófugo y enfrenta una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio. Agradeció a Dana Paola por su apoyo, asegurando que, sin ella, no habría podido contar su historia. Mel sí por mensaje me llegó a decir que ten piedad de mí, voy a pasar muchos años en la cárcel. Yo nunca le contesté sus mensajes, yo estaba hospitalizada.